Sí, hablé un par de veces con él ya desde la semana pasada, estaba muy emocionado por venir acá. Sé lo que nos puede ayudar al equipo, yo también estoy muy contento, tanto yo como el equipo, como el club, de tener un jugador como Chicharito por todo lo que ha hecho en sus clubes, en la selección mexicana, jugador histórico y bueno, muy feliz, con ganas de empezar con él. Sé que nos va a ayudar muchísimo, es un jugador que es un killer en el área, muy inteligente y parte de eso también. Creo que lo más importante de todo es una gran persona. Yo también dejaste Europa, Laura deja Europa también, cada quien elige su momento. La MLS es una liga competitiva aunque la gente diga lo contrario. Sí, yo creo que ya se ha visto en los últimos años, ya hemos tenido grandes ejemplos como mi hermano, como Vela, como yo. Yo creo que el hecho de venir aquí solo depende de nosotros, ya hemos visto que bueno, a pesar de que la MLS no es una de las mejores liga del mundo, sí es cierto que cada vez está creciendo muchísimo más. Es más competitiva, los equipos están fichando cada vez más jóvenes, talentos, gente experimentada, hay grandes entrenadores también y creo que es una buena opción para él, sinceramente. Ahora, no está obteniendo muchos minutos en el Sevilla. Yo creo que para él es muy bueno el hecho de seguir jugando, de seguir teniendo minutos al final, lo que siempre digo. Lo más importante para un jugador es jugar a pesar del dinero, lo que ganes o no. Y bueno, como le con él, puedo decir que está muy contento, muy ilusionado por tener otra etapa en su vida aquí en Los Ángeles, cerca de su familia también, que también es muy importante y con muchos mexicanos. ¿Qué te preguntó precisamente de la liga? ¿Qué es lo que le va a ocupar al mediante? Bueno, un poco de todo. Obviamente yo también cuando vine aquí le pregunté a mi hermano, ¿no? ¿Quién me va a encontrar? Y lo que yo le dije, ¿no? Que no se va a encontrar para nada una liga fácil, aquí se tiene que trabajar muchísimo. Son jugadores muy atletas, que tienes que correr muchísimo para, bueno, obtener tus objetivos. También en ese sentido me preguntó el tema de organización. Bueno, ya sabe que lo que le pude decir es que la organización aquí es de otro mundo, no le va a faltar de nada, tanto los viajes, hoteles, estadios, o sea, yo creo que viene al mejor país en ese sentido. Y bueno, yo creo que también el hecho de que él venga aquí va a ayudar a que la liga pesca mucho más. ¿Barros, restaurantes, también hablaron de la... Todavía no, todavía no. Estamos en... Tenemos una situación diferente, ¿no? Él ya tiene su familia, yo estoy soltero, así que no tendríamos los mismos planes, ¿no? Pero sí, obviamente iremos a comer, a cenar. Ya me habló un poco el hecho de dónde era bueno vivir. Le comenté algunos lugares buenos. ¿Qué lugar? Bueno, te lo puedo decir. Pero bueno, le recomendé muy buenos lugares para vivir. Oye, para comer... Oye, para comer... Oye, para comer... Oye... Oye...